Aquí y ahora, sobra la ropa, ya no hay más tiempo que perder, tiene que ser Aquí y ahora Aquí y ahora es el lugar, los dos buscamos mucho más, deseo tu cuerpo, ya no quiero esperar Te imagino en mi cama al despertar, inventando locuras sin parar Y ahora que aquí te tengo, las voy a hacer verdad Es tu piel caliente, que no se arrepiente tan salvajemente Pide más, dame más, quiero más Aquí y ahora, sobra la ropa, ya no hay más tiempo que perder, tiene que ser Aquí y ahora Juego desnuda en tu humedad, tu boca no tiene piedad, tu respiración me excita Y ahora, así más, y más, y más, y más Es tu piel caliente, que no se arrepiente tan salvajemente